¿Tiene seguro médico usted? No. ¿Es su primera vez que viene a una feria de salud? No, es la segunda vez, pero la primera vez no entré porque había muchísima gente. ¿Qué le diría a las personas que hacen este trabajo voluntario? Le doy las gracias, le doy las gracias, sinceramente le doy las gracias. Por la instancia de que no tengo beneficios médicos, entonces me pude acercar a este programa y tal como la frase dice, los médicos voladores, me gustó. ¿Qué piensa usted que haya esa gente solidaria que trate de ayudar a los demás? Es una benevolencia, una generosidad que, bueno, yo, el condado de Riverside ha apoyado esta organización en los últimos 3, 4 años. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Bienvenido a otra edición de Foro Más Latino. Hoy transmitimos desde la ciudad de Riverside, en el estado de California. Vamos a hablarle de lo que fue la séptima feria de salud realizada en el Centro Comunitario César Chávez. Es coordinada por la organización LULAC, Ciudadanos Unidos de Latinoamérica, siempre apoyando a la comunidad latina. Son muchas las organizaciones no lucrativas quienes están participando, entre ellas, los Médicos Voladores. Es una organización formada por médicos, por doctores, quienes llevan sus servicios gratuitos a las comunidades más necesitadas, entre ellas, Riverside y el Valle de Cochela, entre otras, así también regiones de México y Centroamérica. Particularmente aquí en Riverside, entre los servicios que estuvieron ofreciendo, se encuentran los siguientes Cabe recordar que mucha de esta gente que vino a solicitar sus servicios en estas ferias, es porque no cuentan con seguro médico. Esta feria es gracias a los esfuerzos de los médicos y de los voluntarios. A pesar de que existan los programas del COVID California y la incertidumbre de estos servicios médicos, estas ferias continuarán. Lo invitamos para que se quede con nosotros en este programa. Hablaremos con el señor Gilberto Esquivel de la organización LULAC, con médicos, quienes estuvieron ofreciendo sus servicios, así también con gente quienes llegaron muy temprano para solicitar estos servicios que les mencioné anteriormente. También hay voluntarios que dieron su tiempo y apoyo a su comunidad. Entrando en materia, Comenzamos con la entrevista con el señor Gilberto Esquivel, representante de LULAC, esta organización de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quienes están coordinando esta séptima feria de salud aquí en Riverside. Señor Gilberto Esquivel, hace siete años cuando usted comienza esta labor, ¿recuerda usted esos inicios? No se me olvidan. Los primeros años fueron muy difíciles y los siguientes años fueron peor. Así que el problema con nosotros al principio es que no sabíamos ni lo que andábamos haciendo, pero poco a poco fuimos aprendiendo y se ha mejorado la cosa, cuando menos lo hacemos con más agilidad. De que aprendimos algo al principio es de que se necesita tener muchos compañeros para hacer una cosa de estas. Se necesitan patrocinadores, se necesitan voluntarios. Cuando comenzamos éramos un grupito de unas cinco o seis personas y pues todo lo hacíamos. ¿Por qué surge esta feria de salud? Bueno, desde mucho antes nosotros trabajábamos en la radio, como tú sabes, y por medio de la radio patrocinábamos muchas ferias de salud en diferentes parques. Mi señora, que era maestra o fue maestra, llevaba a cabo muchas ferias de salud en sus escuelas donde trabajaba y nosotros las patrocinábamos. Así que ya teníamos la experiencia básica de llevar a cabo ferias de salud y cuando nos jubilamos, tanto ella como yo, decidimos continuar. Y a consecuencia, pues esto ha pasado. La necesidad hace siete años era mayor. Había más gente solicitando esos servicios médicos gratuitos. Entre las razones que, pues mucha gente no contaba con seguro médico. La gente de bajos recursos comenzó a contar con seguro médico hasta que se crearon estos programas del Obama. Estas reformas al sistema médico de salud. ¿Eso influyó en gran medida para que menos gente solicitara estos servicios? No, no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, California Care, que viene siendo Obamacare, es un seguro médico. Y en la mayoría de los casos no tiene ningún servicio dental ni óptico. Así que lo que ofrecemos nosotros son esos servicios en particular. Aunque ofrecemos servicios médicos, pero la más demanda es el servicio dental y el servicio óptico. Y eso no lo cubre la mayoría de los seguros. Y por eso viene la gente. Si no influyó el Cover California o esos programas de seguro médico que no se tenían anteriormente, ¿a qué le atribuye usted? Que el número de personas que van a las ferias de salud... Y le hablo del Valle de Cochela, donde yo he cubierto esos eventos por unos ocho años. Nosotros, inicialmente había personas desde las 12 de medianoche de un día anterior formados haciendo línea, 1,500, 1,600 personas por los servicios en general. Pero ahora veo que ese número ha disminuido hasta 600. ¿Aquí cuál es la situación en Riverside? ¿Qué factores han contribuido para que el número de personas que solicitan las ferias de salud sea menor? Lo mismo que está sucediendo en el Valle de Cochela. La gente tiene miedo a salir. Especialmente los indocumentados tienen miedo. ¿Por qué? Porque simplemente la inmigración, o sea, el departamento de inmigración está más activo, está más agresivo. Incluso ahora con la presidencia de Donald Trump, pues se ha puesto peor. Por si no lo sabes, aquí en el condado de Riverside, es igual que en el Valle de Cochela, que es el condado de Riverside, contamos con un departamento de sheriff que trabaja con la migra. Y desgraciadamente nuestra gente, pues por todos lados le llegan, tanto el departamento del sheriffato como la migra. Incluso, por ejemplo, si no sabías tú, en diferentes ciudades como Cochela, como Moreno Valley, y muchas otras ciudades, el departamento de policía, aunque dice que es policía local, son del departamento del sheriff. Y todos esos tienen orden de que cuando arrestan a un mexicano que no traiga consigo sus documentos, se lo tienen que entregar a la migra. Y ese es el miedo, de que la gente sale y por cualquier razón lo van a arrestar, o se lo van a llevar. Y no los culpo, está horrible la cosa. Las cárceles aquí para los indocumentados están llenas. En Adelanto y en todas otras partes hay muchos de nuestra gente que pues está ahí. ¿Por qué? Porque la migra es más agresiva en estos días que en otros tiempos. Yo no culpo a nadie que no quiera salir. Aunque tengas un dolor de muelas, es difícil salir cuando sabes que te van a echar para afuera, vas a perder tu trabajo y todo. Eso que me está diciendo el señor Gilberto Esquivel, dirigente de LULAC aquí en Riverside, es cosa cera. Es algo que nos pone a pensar y nos pone a temblar. Imagínese usted que es una persona sin documentos de cualquier parte del mundo que está residiendo aquí en California, que tiene un dolor, que tiene un problema de salud y no sale. Y no puede venir a recibir estos servicios médicos. A pesar de que esta entidad, señor Gilberto Esquivel, ha sido declarada ciudad santuario, donde los departamentos del CHERIC, de policía, no pueden entregar a esas personas sin documentos, ¿por qué lo están haciendo? Entonces, ¿de qué sirvió tanto ruido para la SB 54? Tanto algarabía para decir somos California, es un estado santuario. El gobierno federal se pasa eso por, no lo puedo decir aquí la expresión, pero diciendo, ¿les importa poco? En realidad, lo que está pasando es que tú tienes aquí en el condado de Riverside un CHERIF que es electo. Él cuenta con su gente que lo apoya y ha sido reelecto muchas veces. Nuestra gente, lamentablemente, no toma parte en las elecciones y en realidad este señor ya tiene muchos años de estar ahí y hace lo que le da la gana. El departamento de CHERIF hace siempre lo que le da la gana y lo han hecho y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que vota por ellos y quieren echar a nuestra gente para afuera, simplemente. Aquí es lamentablemente, aquí en Riverside contamos con un jefe de policía que cuenta con un departamento que sí es independiente, no pertenece al departamento del CHERIF y Sergio Díaz, que es el jefe de policía de Riverside, ha dicho que en Riverside no se va a arrestar a nadie y van a entregarse a la mira. En una palabra, que no está trabajando con la mira. Aún así te puedo decir que hay policías que sin que les digan ellos mismos los entregan, aunque ellos mismos lo hacen por su propia cuenta. Hay mucho racismo, lamentablemente, y tenemos que admitirlo y tenemos que verlo y tenemos que reconocerlo. Y mientras no lo hagamos, los problemas siguen siendo iguales. Un racismo moderno del siglo XXI, porque Lula fue formado hace muchos años cuando había una discriminación todavía peor, donde los restaurantes usted no podía entrar como mexicano, porque había anuncios que decían aquí no se admiten afroamericanos, no mexicanos y no perros. y estamos en una situación de esa naturaleza. Para allá vamos, lamentablemente, si no hacemos algo, para allá vamos. Ahorita contamos con un presidente que es uno de los más racistas que ha habido en la historia y, consecuentemente, la gente que está trabajando con él son racistas. Y ahí es donde gente como el departamento o el sheriff del condado de Riverside agarran alas y siguen haciendo lo que están haciendo, porque no hay quien los detenga. Estamos nosotros en un lugar transmitiendo esta séptima feria de salud que lleva por nombre César Chávez, un líder nato, un líder que luchó con Bobby Kennedy por lo defender a los campesinos, por crear el primer sindicato de trabajadores del campo en todos los Estados Unidos. ¿No hay otro líder actualmente que pueda causar esas luchas de los inmigrantes, no solamente indocumentados, sino de estos jóvenes DACA, de estos jóvenes que ya están aquí y que no conoce otro país más que esto? Lamentablemente, tenemos líderes que pudieran hacer algo. el problema es de que no tenemos, nuestra gente no está activa como antes. Nuestra gente, si les dice vamos a marchar, muy poca gente va a salir. Cuando Chávez salía a hacer protestas, había gente que lo seguía. Actualmente es difícil. La gente nuestra, los jóvenes, la juventud ahora, están muy preocupados con el iPod y no se preocupan por lo que está pasando en la comunidad. Lamentablemente, nuestros jóvenes están totalmente ignorantes de los problemas. Están viendo todo en el iPad. ¿Cuántas personas piensan atender en esta Feria de Salud, más o menos en promedio? Actualmente, ahorita llevamos como unas, vamos como para 600, pero todavía estamos aquí y esperamos más gente más tarde. Gracias, señor Roberto Escribile, muy amable. Vamos a unos mensajes, pero quédese con nosotros en este programa Foro Más Latino, transmitiendo esta séptima Feria de Salud en la ciudad de Riverside, California. Tatiana, vengo de Riverside. Dígame, Tatiana, ¿con quién vino el día de hoy para recibir los servicios gratis en esta Feria de Salud? Fantástico, vine con Penélope para recibir el servicio gratis de lentes, porque no veo bien. ¿Ya había venido anteriormente a otras Ferias de Salud? No, primera vez. ¿Cómo se enteró de la Feria de Salud? Por los volantes de la biblioteca. A través de la biblioteca me pude enterar. ¿A qué hora llegó usted? A las nueve de la mañana. ¿Fue tarde, duro el proceso para recibir los servicios? Es un poco largo, pero vale la pena porque sé que al ser inmigrante uno puede recibir esta ayuda y es una vez al año. Por eso que estuve acá.